Puedes generar fácilmente corazones de batalla de tu compañero Pokémon Para eso ve al menú, después a combates y después te vas hasta la parte de abajo Seleccionas pelear contra alguno de los líderes de equipo en cualquiera de las 3 ligas Y cuando comience la batalla te sales, no es necesario jugar la batalla completa Así conseguirás un corazón de batalla Deberás repetir esto varias veces para conseguir los 3 corazones de batalla de tu compañero Pokémon